Este video es patrocinado por el abogado Andrés Hernández, quien te lleva del choque al cheque. Midcontinent Public Library se complace en anunciar que su convención anual de romance para lectores y escritores regresará el 4 al 6 de agosto. El festival gratuito de tres días atraerá a fanáticos y autores de novelas románticas de todo el país para una convención dedicada a la creación y el disfrute del género continuamente más vendido. El evento se llevará a cabo en Boothlin Library Center. Encabezando la convención de este año, habrá una variedad de autores románticos, premiados y populares de mayor venta. La entrada al evento es totalmente gratuita, pero se requiere que cada persona se registre de antemano. Para más información o para registrarse para el evento, por favor visita la website que ve en pantalla. Yo soy Jessica Tejada para Univision, Chanta City. Chantica. Chantica.